En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con la propiedad, la planta y el equipo. Primera pregunta, cálculo de la depreciación en línea recta, A, costo dividido por la vida útil B, costo y valor residual dividido por la vida útil C, costo menos valor residual dividido por la vida útil, D, costo multiplicado por la vida útil, porcentaje e costo dividido por la vida útil en unidades. La mejor manera de ver este tipo de problema podría ser poner algunos números allí y simplemente pensar en un cálculo. Entonces, si tuviéramos un cálculo de depreciación en línea recta, ¿cómo lo calcularíamos? Por lo general, tendríamos el costo. Entonces, si inventas algo y dices, bueno, el costo es como 11 mil y eso es lo que compramos por lo que no necesitamos recordar que entonces restamos el valor de salvamento. Entonces, si tuviera un valor de salvamento de mil, lo restaríamos. Eso nos da la cantidad que se va a depreciar y luego vamos a dividirla por la vida útil. Así que vamos a tomar eso a lo largo de la vida útil, si decimos que hay 10 años y vamos a dividir eso nos dará la depreciación. Así que si piensas en esto y piensas en los componentes aquí, entonces puedes que podría ser la forma más fácil de hacerlo, ponerle algunos números. Entonces, cuando decimos la A dice costo dividido por la vida útil. Ahora eso está cerca, y se podría pensar que esa es la respuesta, pero sabíamos, no olvidamos el valor de salvamento. Así que tenemos que tener en cuenta el salvamento para que no sea ese costo y valor de salvamento dividido por la vida útil. Ahora, eso implicaría y supone una suma, y no estamos sumando ni restando. Por lo tanto, no se trata de añadir salvamento. Se dice el costo menos el valor de salvamento dividido por la vida útil, eso parece bueno. Eso me parece correcto. D dice que el costo podría multiplicarse por el porcentaje de vida útil. Ahora podríamos tener un porcentaje de línea recta utilizado, pero Noel no se llamaría el porcentaje de vida útil. En otras palabras, nosotros, ya sabes, podríamos llegar a un porcentaje en línea recta, pero eso no se ve bien. Y luego edice el costo dividido por la vida útil en unidades. Y el método de la línea recta no es un método que vaya a usar unidades para las asignaciones. Eso no pinta bien. Así que se parece ser la respuesta correcta. Así que tenemos el cálculo de la depreciación en línea recta. C, costo menos valor residual dividido por la vida útil. La siguiente pregunta, las mejoras de la tierra son activos que aumentan la utilidad útil de la tierra y no están sujetos a depreciación. B, activos para aumentar la utilidad y están sujetos a depreciación. C, incluido en el costo del terreno. D, gastado en el periodo comprado. Y E, también llamados activos intangibles. Así que repasemos esto de nuevo. Las mejoras del suelo son un activo que aumenta la utilidad del suelo y no están sujetas a depreciación. Ahora se aumenta la utilidad de la tierra, pero la cuestión, por supuesto, es llegar a esta depreciación. Nótese ahora que B dice lo mismo, activos que aumentan la utilidad y no están sujetos a depreciación. Entonces, a menudo, cuando tenemos dos respuestas que son más o menos iguales y tienen una redacción un poco diferente en algún lugar que podríamos sospechar que esas, una de esas dos sería la respuesta correcta. Así que voy a volver a esos dos, y voy a pensar que uno de ellos probablemente se ve bien. Por lo tanto, se dice incluido en el costo de la tierra. Y eso puede parecer apropiado, pero no vamos a incluir las mejoras de la tierra en el costo de la tierra. Vamos a dividir las mejoras de la tierra en su propia subcategoría. Y por lo tanto, te dice que se gastaron en el periodo comprado, y si son mejoras de la tierra que van a ayudar durante varios periodos en el futuro, entonces normalmente no lo haremos. Capitalizaremos aquellos también llamados activos intangibles. Y si son parte de la tierra, van a ser tangibles que podemos tocar tierra. Por lo tanto, la tierra suele ser tangible. Así que eso no parece correcto. Así, entre A y B, las mejoras del terreno son activos que aumentan la utilidad del suelo y no están sujetos a depreciación, o B, activos que aumentan la utilidad y están sujetos a depreciación. Ahora, cuando pensamos en mejoras, por lo general pensamos en algo que está conectado a la tierra, pero parte de la tierra, como un estacionamiento, o si una carretera en la tierra, o si estamos poniendo algún tipo de letrero en la tierra, o algo así, o simplemente el paisajismo. Es decir, algo que es parte de la tierra, pero que normalmente bajará de valor si no le damos mantenimiento. Así que se caerá un estacionamiento. Si solo tenemos una huelga de estacionamiento, bajará de valor. El paisajismo bajará de valor. Entonces, aunque la tierra en sí, no depreciamos las mejoras que hacemos. Y entonces esa va a ser la respuesta más correcta, la respuesta correcta. Por lo tanto, las mejoras de la tierra son activos B para aumentar la utilidad y están sujetas a depreciación. A continuación, ¿cuál de las siguientes opciones no es propiedad, planta y equipo? A. Terreno B. Estacionamiento C. Edificios D. Montacargas E. Patente Entonces, si volvemos a pasar por esto, ¿cuál de los siguientes no es la propiedad, la planta y el equipo? Así que recuerde, la propiedad, la planta y el equipo van a tener una vida útil de más de, por lo general, un año, más de un periodo. Y es algo tangible. Por lo general, podemos tocarlo. Así que primero tenemos la tierra. Ahora bien, se podría pensar que la tierra puede no parecer correcta, pero es porque, pero lo es. Va a ser, es parte del equipo de plantación de propiedades. Por lo tanto, es un poco inusual para el equipo de planta de la propiedad en el sentido de que no lo depreciamos, pero aún así se incluye en la planta y el equipo de la propiedad. Aparcamiento El estacionamiento es parte del equipo de plantación de la propiedad. Un edificio es parte del equipo de plantación de la propiedad. Una carretilla elevadora, si se utiliza en las operaciones comerciales normales, sería un equipo que se incluiría. Así que nos quedamos con una patente, y la patente tiene una vida útil, pero no es una propiedad, planta y equipo, por lo general, porque es intangible. Así que eso va a ser un activo intangible. Vamos a tratarlo de la misma manera, ponerlo en los libros como un activo y tratar de asignar el costo a lo largo de su vida útil, pero no como un activo tangible. Por lo tanto, responda a la pregunta de patente, ¿cuál de los siguientes no es propiedad, planta y equipo e, patente y? ¡Gracias!